Como ustedes saben, cada domingo la Casa de los Famosos despide a uno de sus participantes que están nominados en la placa. En esta oportunidad se encontraba a Julián de los Galácticos, Ornella, Karen y La Segura. Estaban en placa de nominación. Siendo Julián el único galáctico, tenía más posibilidades de salir de la placa, pues ya que sus demás compañeros, pues el apoyo de ellos sería brindado para Julián. Sorpresivamente, el primero en salir de la placa y el cuarto de eliminación fue Julián con un 45,11%, rompiendo así el corazón de todos los papillas. Cuando ingresó Julián, los chicos quedaron derrumbados. Luego quedaban todavía Ornella, Karen y La Segura. Se sentía un ambiente muy triste y tensionante y aunque Ornella estaba convencida de que ella sería la eliminada, sorprendentemente con un 24,26%, fue la segunda persona en salir del cuarto de eliminación y regresar a la casa. Luego, el momento más triste se vivió cuando Karen y La Segura quedaron en la cuerda floja y una decisión decisiva. Las iba a separar definitivamente de la casa de los famosos y a sacar de este reality. Lo cierto es que con un 16,90% y diferencia de un 13,67%, la Segura fue la eliminada de la casa de los famosos Karen y la Segura no evitaron llorar de la frustración y obviamente de tener que separarse. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?